Muy buenas, en el capítulo anterior debemos encontrar un convoy de la RDA para proteger a Minang. Cuando la encontramos descubrimos que después de una dura batalla, la RDA ha matado a un Zaku muy importante para ella. Minang clama venganza y debemos prepararnos para la guerra. Continúo con el capítulo 18 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Completada llamada al combate. Vale, la nueva misión se llama Fuerza Conjunta. La misión principal, ¿no? Sí. Vale, me tengo que quitar de encima ya algunas misiones secundarias. Tengo un montón. Vale. ¿Me escuchas? Las tropas de Hardin mataron a uno de los Zakrus. Pero tú estás a salvo, ¿no? Esa no es la cuestión. Los Zesu aclamarán venganza. Minang quiere que la resistencia se una al ataque. Somos aliados. Allí estaremos, por supuesto. Pero antes de empezar, a ver qué puedo hacer. Queda de las llanuras altas. Me quedan muchos sitios por mirar. Por ejemplo, queda... Parece que hay algo. Vale, ¿por qué no puedo hacer viaje rápido? Me obligan a seguir con la misión principal. Ve al campamento de la promesa de Zakrus, del bastión de piedra. Que está ahí. Sí, me parece que es por eso por lo que no me dejan hacer viaje rápido. Bueno, está cerca de donde yo quería ir. Todos se están preparando para la guerra. Esto no me gusta nada. Los Zesu son unos poderosos aliados, Teylan. Iremos todos a una. ¿No crees que es un buen momento para negociar? Ahora que somos fuertes y tal... La RDA se ha superado con sus atrocidades. Sí, es horrible, de veras. Pero sigo sin tenerlo claro. Es como si la guerra se recrudeciera cada vez más. Y ahora hay muchas vidas en juego. No obstante, es su voluntad. Quieren ayudarnos a liberar Pandora. Solo quiero que la gente no resulte herida. Ahora ya puedo hacer viaje rápido. Es que no quiero hacer esta parte toda. Vale, voy a ir aquí. Y aquí hay una espiga campana. Y aquí hay otra. Y hay una flauta. Mira, aquí. El campamento cobijo de piedra. A ver, voy a ir aquí. Voy a ir a toda esta zona. A la espiga primero. El sendero no lo voy a hacer. Pongo esto, que será un laboratorio. Esta espiga de aquí. Esta flauta. Y creo... Que esta instalación es la que estaba vacía. Pero bueno, ahora iré. Salma, ¿me escuchas? Las tropas de Harding mataron a uno de los Zacrus. Pero tú... Estás a salvo, ¿no? Esa no es la cuestión. Los Zeshuac clamarán venganza. Minan quiere que la resistencia se una al ataque. Soos a mirándose allí estaremos, por supuesto. Todo se están preparando. Está tan cerca que no lo puedo seleccionar. Esto no me gusta nada. Los Zeshuac son unos poderosos aliados, Teylan. Iremos todos a una. ¿No crees que es un buen momento para negociar? ¡No! No. Vale, entonces el... Ay, tenía que haber hecho viaje rápido. El... La altura a la que saltar... A ver, ¿dónde está el...? Me he tropezado. En fin. ¿No crees que es un buen momento para... ¿Dónde estoy? Vale, quiero ir aquí. Bueno, aquí hay un retoño. La altura a la que saltar... Ahora que somos fuertes... También depende de si el... El Ikran está aquí al lado... De veras. Pero sigo sin tenerlo. O está volando. Es como si la guerra se recrudeciera cada vez más. Y ahora hay muchas vidas en juego. No obstante, es su voluntad. Quieren ayudarnos a liberar Pandora. Solo quiero que la gente no resulte herida. Este... Triálogo ya lo habíamos escuchado. A ver, tenemos el retoño y el sendero. El sendero de las polillas no lo voy a... Lo voy a hacer. ¿Preparado para la batalla? Supongo. Con la RDA siempre hay que estar listos. Alzarse y defender Pandora es cosa de los nazis. Está muy abajo. Le gusta pensar que es una de nosotros. A veces olvido que no lo es. Si está volando... Le da tiempo a llegar. Si está en el suelo, no le da tiempo a salir. Estaron en el suelo equivocado. La guerra arrancó las mías y tuve que bajar. Compartimos un camino de búsqueda. ¿Qué encontraste? Algún día te lo contaré. Pero no por medio de un artefacto humano. Observa siempre todo lo que te rodea. Tito y yo interior. Ahí. Vale. Tito de habilidad. Cuatro puntos. La capacidad de la talega de salud aumenta en uno. Eso está bien, mira. Y ahora me queda este. Ah, no. Me quedaría este de aquí. Antes del último me queda este que es... Dieta crudívora. Comer ingredientes crudos restaura el doble de energía. Bueno. Vale. Que la talega de salud tenga uno más significa que puedo tener... ...uno más para curarme. Lo que sea. ¡Vamos! 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 No hay. No hace falta tenerlo lleno. Bueno, ya los encontraré. Lo que sí que quiero es restaurar este campamento. O este... Estación, laboratorio de campaña de la resistencia. Pero está ahí arriba. Nada. Volando. ¡No, hombre! No hay ninguna llamada. Así que aquí nada más. Vale. Ahora la espiga y la flauta y luego ir aquí a ver. ¡A volar! ¡A volar! La flauta. ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! El nombre lo marca Vale, no sé por qué pasa esto a veces Vale, está claro que estoy cerca de una espiga Ah, puede ser Sí, 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 porque está Está corrompido, ¿no? Si no lo libero No me lo va a decir Porque tampoco lo podré Aunque lo encontrara No me lo podría llevar A ver ¿Qué nivel? Nivel 10, mira, el mismo que tengo yo ahora Nos recordamos que hay que lavar y comprobar el cansado al volver de las patrullas Para que la base se contamine lo menos posible Un granadero La visibilidad es escasa Prestad más atención en las patrullas No sé si llego Sí Vale, otro granadero Vale, la torreta centinela No sé si dispararle No sé si dispararle A todo es personal No olvidéis los paraguas hoy Es que va a dar la alarma, ya verá No sé si группas No sé si dispararle Recordamos al personal de la base que nos han llegado informes de actividad navi en las inmediaciones. No bajéis la guardia. ¿Podré disparar a través de las rejas? No sé. ¿Dónde toca combatir ahora? Para la RDA es un honor teneros en sus vidas, dando mejor hoy. Fuera hay poca vicinidad. Estad atentos y a salvo. Este es mejor por la espalda. Ahí. No os olvidéis de dar parte del equipo subramiado en la llanura. Sus datos y el formulario es el otro mensaje correspondiente. Le falta aquí. Este que está aquí. Está lejos. Y faltan también... Todos estos. No sé si me va a ver ese. Otra torreta centinela. A la torreta centinela me ha visto. Qué mierda. ¡Mierda! ¡Contacto directo! Para la RDA es un honor teneros. Tanto mejor. Fuego. Y encima ha pedido refuerzos. Ahora se le llama. ¿Cuántas es la presión? ¡Qué pena! A todas las unidades, olviden detectados. ¡Vamos a hacer un escurralado! ¡Vamos! Estos dos están bien... ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo tengo! ¡No soporto! ¡Qué pena! ¡A todas las unidades! ¡Fósiles detectados! ¡Atención! 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 ¡Noscuto ! ¡Atención! ¡Atención! Atención, nivel de alerta Me queda solo una curación Nada más Me queda este No soportan la presión Y... Fíjese A todas las unidades No he perdido Atención, nivel de alerta Vale, desde aquí lo puedo hackear No, está muy lejos A todas las unidades Con silencio afectado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, antiaéreo, también antiaéreo, también. Creo que la única torreta que queda es esta que está aquí. No sé si desde aquí la podré destruir. Pues sí. Los demás son antiaéreo. Vale. A ver, inutiliza la planta generadora del edificio principal, cierra la tubería de gas y la tubería de depósito de crudo. ¡A todas las unidades, hostiles detectados! ¡Ah! He caído. Vale. Para desactivar esto hay que seguir... Otiquín. Hay que seguir una de las tuberías. Esa no. Esa tampoco. ¿Aquí? Esto solo es una trampa. No tensión. Nivel de alerta 1. Seguí del protocolo. Esa tampoco. Aquí. Esta es la que hay que romper. A todas las unidades, hostiles detectados. Vale. Y ahora cerrar las dos tuberías. Una está allí y la otra allí. Una está allí y la otra allí. Vale. La telemetría La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? ¡Recibido! ¡Estamos en marcha! No han dejado gran cosa. Tenía que haberme movido con más discreción. Un modificador de tobillera. A ver... Sí, es mejor que la que tengo. Vale, me da... 13% de daño a animales y 8% de daño a puntos débiles. Una diadema... Vale, ahora sí podría ir a la espiga y sí que me la va a marcar porque si no... Antes no se podía. A ver, esto... Vale, no sé si este... El cobijo de piedra... No, no puede ser... No sé si es que estaba... No... Estaba... Contaminado... O no. No sé si tengo que volver. O es que ya he hecho la entrega de lo que tenía que entregar ahí. Lo que sea. No me acuerdo. Os tendré que volver... Puedo hacer viaje rápido y ir ahí. ¡Ahhh! 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 ¡Ya! 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 Ahora en teoría... Debería marcarlo... Pero no. No lo hace. Hay veces que sí... Y veces que no lo hace. ¡Ahhh! Entonces ya no sé... Dónde está esa espiga. Ahí. Esa... está ahí vale pues tiene que haber debe haber una cueva entonces aquí hay eso es una cueva creo en una cueva no pero dónde vas dónde vas aquí vale voy a ir a cobijo de piedra a ver si es que o se me olvidó de mirar o ya lo he resuelto esto es donde está aquí ya está entregado no se me había olvidado de pastel quiere un pastel de zetas de novao estas un montón de recetas pastel de setas de novao necesita semilla de escupe nube suprema y seta parra suprema seta parra tengo falta las semillas de escupe nube respira está o sea mira voy a ir aquí voy a hacer el viaje rápido o ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Está por ahí. Ah, sale. Ahí está. Ahí lo tengo. ¡Woohoo! Vale. Salud. ¡En marcha, tormenta! Otra estación. Estación de la Gran Sombra. Vale. ¿Llamada? No. Voy a ir de aquí porque eso no es un retoño. Es un adulto. ¡Wow! ¡Ah, rica! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Tierra de los Arendtú y me dará... ¿Qué me da? Día Diplomática. Obtén favor adicional completando misiones y actividades. Vale. Pues te dan más de lo que sea... ...completando las misiones. Y dos puntos de habilidad. Tengo tres. Puedo... Sí. Y esta curativa. Y ahora... ...me dará la misión, ¿no? De desafío superior. Ahí está. Nueva misión. Desafío superior. La cacería perfecta. A ver dónde está. Vale. Debo contribuir a la recuperación de Iwa... ...acabando con aquellos que les han sido arrebatados. Acaba con los siguientes animales... ...con muertes rápidas. Cuidado. Tienen que ser muertes rápidas. Lobo viperino descastado... ...y un tanator descastado. Tienen que ser muertes rápidas. Es complicado, ¿eh? ...y un tanator descastado. Era aquí. ¡Vamos! ¡Arriba! a ver o Sansón, no me interesa ¿puedes verlo? no me interesa ahí sí me sale en ese sí me sale pero en el escorpión no me sale procedo a disparar vale, es un cesto no me interesa el cesto para quitarme lo de en medio tintas avanzadas ocre morado una flauta de viento vale, uno es una flauta de viento y el otro a volar y está respira vale, ahora podría ir a este y hay otro aquí y mirar esta zona no veo que por aquí hay algún parece que haya ni un laboratorio ah sí, mira aquí va a decir que tampoco parece que haya un campamento pero sí aquí hay uno ahí hay uno más cesto más equipo de Likran luego ahí luego aquí a ver y aquí hay una ah esto me lo he saltado y esto también en marcha tormenta ya se ve ya entonces no hace no, mira voy a acabar con esta no sabía si ir por aquí o ir por aquí voy a terminar con esta nube que está en medio y después con esta y yo creo a ver sí y este es el borde de las llanuras así que de las llanuras me queda de esta parte solo me queda este trozo así que voy a voy a hacer un salto ahí no, es mucho más rápido uff no, no, no me he ido me he ido muy lejos a ver ahí está más cerca vamos vale, de paso me puedo cargar este globo y hay dos helicópteros ahí ¿un helicóptero o no? no sé de lejos a ver aquí 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 ya vale supongo que no importará esté contaminado el laboratorio para poder activarlo eso es solo para recoger alimentos o recoger cualquier planta pero para activarlo no importa únete a la resistencia abre los ojos ¿has visto cómo están las cosas ahí fuera? ¿has mirado más allá de tu puesto? las operaciones de la RDA están envenenando Pandora destruyen ecosistemas y aniquilan especies arrasan con todo como una auténtica apisonadora pero tú puedes detenerlo únete a nuestro grupo y colabora con nosotros juntos pondremos freno a la destrucción de Pandora y viviremos en paz en esta hermosa luna tenemos ganas tenemos ímpetu estamos unidos resistiremos así que cuando quieras ver más allá de tu puesto búscanos mira tú a ver aquí y ahora ahí vale esos son helicópteros lo que no sé es si me van a alcanzar los antiaéreos venga venga os dan solo los dos ¿verdad? me sirven han secado otro lago para extraer crudo ya sabes que tienes que hacer todo fuera bomba extractores generadores de uno en uno a los granaderos había un granadero ahí vale vale ¿cómo sabe dónde estoy si no me está viendo? Nah yo no no voy soy voy 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 yo voy 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 pero como me ven si estás al otro lado del muro no me dio tiempo a curarme me di cuenta en el último instante vale el granadero ese que no sé cómo me ve hay que matarlo el primero y no no qué ha pasado que me ha empujado fuera yo iba caminando tranquilamente van a llamar a los refuerzos otra vez lo que me empuja es esto que está aquí de cuál de estos es un granadero un granadero ahí está donde estás el enemigo está ahí el enemigo está ahí y ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué rabia me da! ¡O más! He gastado todas las curaciones. ¡Cantando! ¡Fuera! ¡Va! ¡Mierda! es del mismo nivel que yo tampoco debería costarme tanto pero me está costando a ver comer dos de un golpe y aquel no te muevas déjame que te dé ahora faltan todos estos mira que tú qué haces ahí no sé qué estaba esperando ahí hay unos cuantos fuera vale si me hace falta ir fuera por esa zona así que me hace falta tengo que hacer algo ahí eso es una torre de perforación que hay quien utilizar ah casi y estaba de espalda se cayó a 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 Tanque. ¡Ahí viene otro! ¡Atención a todo el personal! ¡Detecto problemas mecánicos en la base! ¡En apuros! ¡Vale, hay que cerrar primero el gas! Lo mismo, hay que seguir las tuberías hasta encontrar dos de dónde sale el gas. ¡Aquí, va a ser de aquí! ¿O no? ¡De aquí no! ¡De aquí no! ¡Atención a todo el personal! ¡Detecto problemas mecánicos en la base! ¡No! ¡Qué raro! ¡Pues da igual! ¡Venga! ¡A lo bestia! ¡Pues ya! ¡Vamos! 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 las armaduras vale y falta cerrar la tubería del agua anotado acelerando la ubicación atención a todos los equipos he tenido problemas mecánicos se deschacó se deschacó se mueve a ver quién me está disparando ese y ese ya está más veneno pero te voy a buscar a ver si está la manera de aquí no es la misma máquina de antes vale porque el anterior no podía hacer nada y esta sí no 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 afirmativo toca retirada parece que se llevaron lo que pudieron vale un rifle de asalto 10 de daño y un 15% de daño de la RDA y un 15 de daño mientras monta mejor es mejor me la quedo puestos qué mejor forma de empezar el día que con dos expedientes de desertores este es John Mercer es un matrimonio a saber a cuál de los dos se le ocurrió la idea ya votó por el marido tiene pinta de panoli que tengan suerte criando a una familia en la selva y todo para qué para proteger una luna llena de seres que quieren matar a todos los humanos pero entiendo que esto les pase a los cerebritos sobre todo los que hicieron humanidades tenía que haber hecho una criba con esos antes de dejarlos embarcar pero estos son soldados ¿y esto qué es? ¿un ingeniero de construcción? debería haber tenido más luces Jin-Jan McKay buen currículum pasatiempos carpintería vaya personaje fabrica cosas con madera pero luego echa a perder un jugoso contrato por unos árboles alienígenas esos hippies son todos unos cenutrios por lo menos el cociente intelectual medio ha subido sin ellos nada de ejecutarlos en el acto de eso ya se encargará el consejo de guerra vale están hablando diario personajes sí, aquí está está hablando de Jin y de su esposa ¿quién era su esposa? estos dos son los que querían tener hijos pero ella no quería él sí y ella no sí, es esta Daniela y Jin están hablando de ellos de cuando desertaron ¿qué me falta? mira, aquí aquí hay algo marrón así que aquí esto despejará toda esta zona esto despejará toda esta zona le podría hacer viajes rápido desde aquí y luego activar este campamento se fu Oczywiście novedad che Earth novedad novedad a Vale, ¿estos dos helicópteros qué serán? ¡Ya! Un escorpión, venga A ver Los mato enseguida, ¿eh? Es que no duran nada No duran nada En cuanto les disparo, se destruyen Creo que no voy a poder conseguir eso, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, estos no Era esta Bendición de caza, se llama No, estos no ¡En marcha, tormenta! Vale, quizá tenga que cambiar a un arma menos potente para matar a los escorpiones. Al menos para desestabilizarlos. Vale, aquí... Ah, sí, iba a activar un campamento. Campamento, nave y rincón de la música. Y esta gente lo que quiere es... Vibra vegetal de alga de charca sombría. Que no tengo. Vale, y ahora aquí... Ya... Esto... Liberaría... Todo esto. Luego quiero ir aquí. Es otra habilidad, ¿no? Habilidad de los ancestros. Nada más. ¡A volar! ¡Ya, ya! ¡Ya! Otro de otoño, ¿no? Sí. Que me da otro punto de habilidad. Puedo bajar... Así. Me mato. Así no se puede bajar. ¡Ah! Puedo bajar así. Me mato. Debería... Debería... Vale, creo que iba a decir que debería... Tener más... Más botiquines. Porque no sé cuántos tengo. Porque no sé cuántos tengo. No sé. Pero no, no. No. Bueno, pues vale. No. Si haña una brocheta conmigo... ¡Oh! Dejó disparar a la vestido. ¡Oh, sí! No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! Sí, no podía curarme. Tenía que haber hecho caso a lo que decía. No tenía ni una sola curación. A ver, a veces cerca de estos lugares... Ay, no me acuerdo cómo se llama la planta. ¡Gracias! Creo que no hay ninguna por aquí. Vale, voy a probarlo otra vez sin curación. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué suave? No le he dado Vale, queda alguien aparte de ese Ah, ¿verdad? ¿Dónde estás? Me atacan Ah, está arriba ¡Envíe! Vale, a ver Voy a sabotear los cables Uno Y... El otro estará aquí Y ahora cerrar la válvula de control del fluido de la draga Que está arriba Y ahora cerrar la válvula de control del fluido de la draga No, 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 no ¿Por qué? ¡Nos vemos! Tengo ocho Un par de ellos más, un par de palos más y ya está Y me vendría bien esto Botiquines Tengo dos Cuando te matan te dan uno Esto ya estaría ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí Laboratorio de tres piedras Preparar No ahora aquí y por último un boi de comida bueno, podría ser algo vale, a ver puedo juntar fruta de fuego con carne no sé lo que va a salir dale, ensalada con filete tu salud base aumenta un 35% durante 43 minutos vale panal de néctar con con fruta de fuego era fruta glaseada porque todo lo que le eche a el panal pone glaseado fruta glaseada pues ya está claramente y si le echo por ejemplo una carne grasa de titán atronador tengo tengo otras dos con panal de néctar me saldrá que carne glaseada asado de carne dulce pues casi casi con esto ya tengo todo ahora que más hay por aquí mira, aquí eso que está ahí a volar todo esto es polen esto es el polen que me decía no me acuerdo lo que era que cuando será el lugar que decía Pría vale vale, no sé a qué se está refiriendo ¿qué misión es esta? ah, soporte técnico mira, la podría hacer ya que estoy aquí soporte técnico que es una secundaria aquí tengo ya tengo trece misiones doce secundarias más la principal diez de exploración y trece contribuciones o sea a ver ya es hora de que haga alguna soporte técnico es esta los CESGUA le dijeron a Pría que había equipo útil en un lugar abandonado y que valdría la pena recuperarlo localiza el lugar donde recuperar el material que está buscando Pría y es aquí no me lo está marcando ah, sí, sí es ahí vale, estoy muy alto y allí muy alto en marcha, Tormenta en marcha, Tormenta es aquí pensaba que esto era un laboratorio pero no ¿pasa algo ahí dentro? cuidado que aquí hay militares calor de la RDA aquí ¿qué tengo que hacer? pone dentro del área de misión vale, es otra de estas de buscar algo mira, puedo buscar ah, mira, mira, mira mira, mira otro por arriba no, esto no puedo activar ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? el nombre nunca sabes quién es antes de eso estaría bien que pudiera saber quién es a ver vale, ya sé quién es experimentando tareas técnicas arreglando cosas no quería molestar este nos va a traicionar ya verás ¿qué qué haces por aquí? Priam me pidió que mirase si había algo útil ¿por qué estás aquí solo? no es muy seguro que digamos ¿no te parece que a lo mejor sería más seguro si empezásemos a hablar con ellos? este nos va a traicionar este es un espía está sufriendo tanta gente ¿y si nosotros? ¿estabas hablando con alguien? no no, solo no experimentaba hola, me oyes malas noticias un puñado de aviones de la RDA se acerca a la posición a la que te envié ha sido él sal de ahí él los ha avisado nuestra actividad tenemos que movernos tiene que ser un error ¿por qué iban a hacer eso? pero no puedo dejar esto aquí y si no vienen a luchar a lo mejor vienen a ver cómo está esto ¿no podrías ahuyentarlos con ruido? toma, esto valdría no puedo perder estas cosas arco pesado luminoso nueva receta pero me has dado el arco sí, me lo ha dado 110 de daño mejor que el que tengo disparo centrado duplica el tiempo de agotamiento con el arco pesado vale, no está mal a veces me pasa que tengo que destensarlo porque se esconden los enemigos y tengo que estar demasiado tiempo con el arco tenso efecto de aflicción 35% de daño si el objetivo tiene un efecto de estado y además un 16% de daño a la RDA está bastante bien me lo quedo ok ¡Gracias! ¡Gracias! Habla con Tey Lang en el almacén Vale, va a entrar Se va a quejar, le va a decir que porque he hecho esto Porque los he matado, bla 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 Modificador de tocado 12% de daño a animales Y el que tengo ahora es... Bueno, mucho mejor el que tengo ahora A ver ¿Ves? Los has ahuyentado No, no, los he matado Que se han ido, ¿me dejas quedarme aquí? Y no le cuentes nada a Pría Trabajo en algo que ayudará a la base Lo juro Lo dejo a tu juicio Pero ella podría ayudarte, ¿sabes? No hace falta que lo hagas todo solo aquí fuera Yo hablaré pronto con ella Se lo enseñaré También tengo algo para ti Gracias por salvar mi laboratorio Y por no estropearle la sorpresa a Pría Vale, cinco repuestos Hola Y dos más Hemos conseguido defender la posición La RDA no volverá por aquí en un tiempo Genial ¿Esa voz que he oído era la de Teylan? Ah... Sí Dice que está trabajando en algo Pero preferiría contártelo él directamente Oh, lanza misiles Genio, ¿a que sí? Bueno, pequeño no es Es gigantesco Todos los sois A lo que iba Espero su llamada Vale, completada soporte técnico Yo creo que este lo que está haciendo es intentar Que la RDA No creo que lo haga a mala intención Creo que lo que va a intentar es que la RDA Llegar a un acuerdo con la RDA Pero es que eso es imposible Eso es imposible A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale, ¿por qué no apareces? Oh Eh, vale No me lo puedo quedar No me lo puedo quedar Oh, qué pena Eh, de un solo uso Era para matar a los... A los helicópteros Y ya está Venga ya Yo me lo quería llevar Por eso no aparece aquí Claro, lo podría sustituir La onda esta Podría sustituirla Por el lanzamisiles Pero no Vale, voy a ver Aquí Luego aquí Mira, esto es ¿Cómo se llaman? La pofita Las vainas estas Son las que Sirven para curar ¡Ah! Ahí arriba. Venga. Quería venir caminando para no usar el Ikran, pero voy a tener que usarlo. Qué raro en el almacén de suministros, no puedo hacer viaje rápido. Vale, voy a ir aquí, luego activaré esto. Luego intentaré destruir estas instalaciones y aquí me interesa ir. En marcha, atormenta. ¿Y hay helicóptero? Me han visto. Pero yo no le... Ah, ahí están. O Sansón. ¿Lista para acelerar? No, 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 no. Esto no es. Trabajo, ¿no? Vale, para, aterriza. No. Es una terminal de ordenador. No sé si esto lo habíamos visto antes. Nueva misión en busca de hogar. Ah, vale, vale, vale. Ya sé lo que es. Guardabrazos de renegado. No me sirve. Vale, es de estas misiones. De las de... En busca de hogar parte 6. De las de mirar una foto. Aquí. Lo voy a activar, aunque no me va a servir de nada por ahora. Ah, para activarlo no hace falta de bajarse. Solo me servirá cuando destruya estas instalaciones. ¡Vamos! Vale, no puedo recoger porque está contaminado. Vale. Planta de procesamiento de minerales con cantera. Vale, tiene pinta de chungo esto, ¿eh? De difícil, complicado. Me está entrando hambre. Nivel 19. Necesitamos ayuda. ¡Qué cantidad de torretas! Todas son centinelas. Recordamos que el aire de Pandora os pasará ya que al instante. Comprobar los cierres. ¡Qué locura! ¿Voy a intentarlo? Solo por intentarlo. A ver. No quiero ir. No quiero ir. ¡Gracias! 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 ¡Seguridad informativa! ¡Nada mágica! ¡No le doy! ¡Que todos los invitados se preparen! Nada. 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 ¡Losotos! ¡Curado! ¡Cuidado de la movilidad! ¡Armas de los armas! ¡Encontra los soldados! ¡No nos va a llevar! ¡Guau! ¡Curado de la movilidad! ¡Puede la movilidad! Vale, cúrate. Qué difícil, ¿eh? Nivel 19. Necesito arcos. Para esta gente necesito arcos mucho más potentes. El doble. Y no le hago nada. Apenas le estoy haciendo nada. No dejo. No, este no. No puedo. Necesito una armadura, mejores armaduras y mejores armas. Vale, podría ir aquí. Planta de procesamiento de minerales con cantera. Hola. Quiero ir ahí. Al menos me sale el nivel. Una vez que lo has descubierto, te sale qué nivel es. No puede procesar el metal sin las tuberías auxiliares, la pobre. Todos necesitamos ayuda. ¡No! ¡A volar! ¡A volar! No. No. me voy a meter con eso. Ah, no lo puedo mirar. No lo puedo examinar, hay que acercarse demasiado. Vale, esto es una habilidad de los ancestros, pero ¿cuál? Reconocimiento. Los sentidos, Navi, te permiten ver el recorrido de las unidades de la RDA cuando patrulla. Vale, esto es para ir en modo escondido, para... en modo ninja. Pero yo como voy a lo bestia siempre, no sé si esto me serviría de mucho. Vale, cinco puntos de habilidad. Estos están todos, estos están todos. Vale, uno de lucha. Vamos a ir por los de lucha. Desbloquea un tercer espacio en la rueda de armas para asignar una nueva arma. Vale. Bueno, no sé si me sería útil. Si tuviera el lanzacohetes sí me serviría. Munición extra 2. Ahora puede llevar el doble de flechas, lanzas y balas especiales. Vale. Puede llevar dos granadas adicionales y un total de cinco. Inflige un 25% más de daño con el arco pesado contra enemigos que se encuentren a más de 50 metros. Este me gusta. Y ya está, porque estos son de cuatro puntos. Especialista en arco corto. Inflige un 25% más de daño con el arco corto en movimiento. Vale. Y esto sería... Especialista en propulsor de lanzas. Que inflige un 25% más. Y especialista en arco largo. El que realmente me interesa es el que acabo de comprar. Los demás... Vale. Los gastaré, pero no me interesan tanto. Vale. Esta niebla no se va a ir hasta que no destruya el procesador de rocas. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, hay algo. No, 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 no. No, 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 no. Y no veo nada más. Vale. Aquí hay una misión. Cuando entro en un sitio donde hay una misión, me lo recuerda. Me dice, aquí está esta misión. Esta, la del viento, no llevará. Ah, una cometa. He encontrado una cometa perdida. Ah, puede que hay alguien en el círculo. Es verdad, esta no la había hecho. Puede que haya una cometa por aquí. Ah, el sendero de polilla. Ya. otoño ahí, eso es una cueva, ¿verdad? a ver, va ahí no es una cueva parecía, pero no en marcha, tormenta no, no lo es pero eso sí ah, qué difícil es aterrizar en esos lugares vale, salta otro punto de habilidad y ahora que debería ir aquí a ver, no va a aterrizar aquí pero hasta ahí arriba ni siquiera aquí no puede llamar a tu ikran en esta zona vale vale no, 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 no no, no, no ¡Mantente el hijo! ¡Pero sin necesidad de entrar! ¡Pero sin necesidad de entrar! ¡Pero no te vente! ¡Oper! ¡Oper! ¡Mantente el hijo! ¡Woo! ¡Ah-hah! ¡Todine el hijo! ¡Vale! Si esta gente lo que quiere es... ¡Juego de Planea, Tormenta es exquisito! vale, el puente destruido casi está totalmente por aquí está totalmente descubierto faltan un poquito de nubes por este lado de la madre de los ríos todavía queda esta zona el bastión de piedra queda entero y el valle de la celebración casi entero incluso aquí me quedan algunas zonas por ejemplo agujas elevadas también queda un trozo y el valle del canal casi todo vale, creo que más adelante un poquito más un poquito más adelante me centraré ya en en crear diseño este por ejemplo este tiene como máximo 203 puntos de daño y consigo todo con el máximo daño la raíz pero claro la raíz hay que es claro el problema no es es que te dice cualquier raíz cualquier raíz cualquier junco y cualquier fibra vegetal pero si no has si no has descubierto todas las raíces no sabes cuál de ellas es la que más puntos de daño tiene yo en este caso tengo no, aquí en la guía de caza por ejemplo en las raíces tengo tres tipos de raíz de cueva de llanura y de fronda esta llega hasta 74 no está mal la de cueva esta llega hasta también 74 y esta llega hasta 59 pues por ahora la de 74 cualquiera de las dos de 74 me valdría pero claro puede que hay una raíz que no haya descubierto que tenga más de 74 puntos es que aunque hiciera vamos a hacer la suma entonces era cualquier raíz cualquier junco es que estos juncos llegan hasta 28 este junco llega hasta 37 y cualquier fibra vegetal no que esta llega a 28 19 y 19 que va me llegaría como máximo a 130 más o menos que es muy parecido a los bueno un poquito más de 110 que lo que tengo yo ahora no sería una mejora muy grande vale pero quizá algún peto si algo de no de ningún arma pero si algo de equipo porque claro por ejemplo este tocado llega a 178 como máximo de peto también 178 como máximo los guardabrazos a 161 la faja 150 161 las tobilleras y yo tengo 50 50 50 60 y 60 estoy lejos de lo que se puede conseguir ay mira esto no lo había visto hasta ahora es un resumen salud básica 532 bonificación por equipo 301 energía 213 daño la escopeta hace 110 y el arco pesado también 110 que es poco beneficios vale los que tenga el arco largo el propulsor de lanzas y las bonificaciones toda la resistencia a distancia a descargas explosiones fuego veneno y cuerpo a cuerpo la salud total es 833 pero claro es que he estado he estado tocando todos los como se llaman todas las espigas campanas todas las que veía y he subido un montón la aquí he subido un montón la salud base mi salud total salud básica 532 y ha sido por eso por todas las espigas que he estado tocando pero bueno es importante ves ninguno de los que llevo todos son supremos ninguno es exquisito así que yo creo que me debería dedicar por ejemplo a hacer equipo buen equipo mira aquí hay dos espigas campana puedo hacer eso puedo hacer el viaje rápido hacer estas dos espigas aquí y luego debería hacer ya la misión principal lo que no he mirado es cuánto sube cada vez que tocas una espiga cuánto sube no puede ser mucho porque hay demasiadas espigas si fuera mucho ahora mismo estaría por las nubes la salud pero no lo está no es tanto a ver es bastante pero vamos a comprobarlo vale la salud básica 532 535 3 puntos 3 puntos no sé no sé con qué salud empieza el juego a ver cuántas espigas habré tocado vale a ver si puedo llegar hasta ese punto vale vale a ver cómo salgo 538 538 si 3 puntos vale voy a ir a la misión principal fuerza conjunta los sesguas los sesguas se disponen a atacar con toda su furia a la RDA junto a la resistencia vea el campamento de la promesa del zacru del bastión de piedra o sea ahí ah mira esta es la que estaba vacía podría ser tendría sentido porque es para una misión es lo que yo pensaba vale viaje rápido ahí dice que había dos misiones una fuerza conjunta y la otra ah vale es una de de contribución al clan hay que hacer un plato lo de los platos ya lo haré te ha festido la gente del cielo cenzeremos en campo abierto somos más y yefamos los gritos de Ewa echaremos a esos copartes a Pasuk los de Hardin le cortaron los colmillos en su gran ojo veía un frío y oscuro pozo y solo podía ahogarme en él no atacaremos sin más Hardin no se rendirá lo sé Fethes y Yaa te han derrotado por mí puedes quedarte tejiendo con los Saranaje esto deben acabarlo los Nafi veía la planta extractora del bastión de piedra no es ahí sí avísanos por radio cuando estés dentro y entretendremos a sus guerreros mientras estén distraídos destruye su campamento y haz huir a Hardin esto es mejor para lugares estrechos hazlo cantar en tus manos ¿qué me ha dado? arco corto de guerrilla de Solek artes aparte de la danza este vale el arco corto no lo estoy usando pero bueno mira me lo ha puesto aquí y tengo ah no lo he comprado todavía da igual si no lo estoy usando vale desbloqueado arco corto no lo estarás no no lo está usando así que tengo el arco largo el arco pesado aquí y la escopeta y la ametralladora vale hay que vigilar a los potros y la tengo vale lo tengo todo Mercer se enfadará mucho con Hardin tampoco estará contento con nosotros no pero parece que marca un objetivo allá donde va los Zesua la persiguen mientras ella intenta proteger su mercado negro que avaricia y estupidez le va a salir caro a la RDA y tanto y a Mercer no le gusta apagar mucho torretas antiaéreas vale las torretas que rompí antes siguen ahí vale nivel 12 Taylan ¿puedes contarme algo de la base? sí es una instalación de extracción y procesamiento de gas debes buscar cómo llegar a los inyectores ahora sí ahora sí gente no 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 y qué rabia me da este sobre todo lo peor es que sin verme sin saber dónde estoy me dispara por ahí no está complicadísimo es pero bueno hay que intentarlo los granaderos debes buscar cómo llegar a los inyectores vale ahí está el granadero veterano a ver si me cargo primero el granadero los bichos de esta luna son más grandes que yo y su apetito no se puede mejor no no ¡Suscríbete! No sé si le estoy dando mal, pero que le estoy dando en el punto débil. Ahí estamos, eso es. Vale, torreta centinela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Listo? No, todavía no me han visto. No, ya está, ya está. Ya se han dado cuenta de que estoy ahí. ¡Ostiles! ¡Te muevo! ¡Suscríbete! ¡Voy a un nuevo punto! Vale, se supone que entra en el muelle de carga de la planta extractora. El muelle de carga que está... No me lo dice. ¿Aquí? No, munición. Muelle de carga. Este sitio es enorme. ¡Suscríbete! 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 ¡Carame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a por esta gente que no se ha enterado de nada por ahora. ¡Hay un granadero, no! Ya acabó. No sé cómo se puede hacer eso, pero atraviesa el suelo. ¿Ahora por dónde? ¿Llega desde aquí? Torretas antiaéreas. ¡Ah! Ahí estamos. Y ahora, ¿dónde está el muelle de carga? ¡Ah! Esto podría ser un muelle de carga perfectamente. Este sitio es enorme. ¿Sabes dónde están los... Es aquí. Están bajo tierra en las minas de gas. Debería haber un ascensor o un hueco o algo para bajar. Por aquí. Entra en la zona de extracción de gas de la planta extractora. Ahí. No. 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 Ahí hay uno Aquí Taylan, háblame de los inyectores Sirven para bombear líquidos en el suelo y extraer gas natural Es perjudicial, así que sabotea la bomba, ¿vale? Pero se reinician, tienes que ser rápido No, 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 no Y no lo estiras del todo, no llega muy lejos No, 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 no Vale, antes de hacer nada, quiero librarme de la gente ¿Yuhu? ¿Dónde estás? Aquí Espíritu Vení a moverme Ya en estos tres A ver Hay que hacer Sabotear el inyector de la zona A De la planta extractora Vale, esto ya lo hemos hecho antes No aquí, sino fuera Que el inyector de esas instalaciones Y es Tirar de Aquí Y luego Antes de que se vuelva a activar Vale, hay que ir al sitio Pero Se vuelve a activar otra vez Vale, voy a tirar de este Esta es la zona B, supongo Desactiva S Y Ahí está Lo sabotea Uno Este es el otro Verás, he estado mirando los planos de esos inyectores Y la verdad es que son totalmente fascinantes ¿Sabías que...? Daylan Serán chulísimos Pero estamos luchando Perdón Vale, área B Esto es área A Área B Ya están Falta El de la A El del área C Que Pongo que estará por aquí Que Esou Lo 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 ¡Suscríbete! Vale, aquí hay que sabotear dos Este Y este Y hay que largarse antes de que llegue el veneno Vale, listo Esta está Inyectores inutilizados, Taylan Ahora puedes seguir las tuberías hasta la, como era, unidad de producción de fluidos Eso, la llaman la garrapata ¡Voy! ¿O qué será por aquí? Llega hasta la zona de procesamiento de la planta extractora y lo dice aquí Procesamiento Alma, voy a adentrarme más en la base Ten cuidado Dudo mucho que hayan enviado a todas sus tropas ¿Qué pasa ahí fuera? Creo que hemos sorprendido a la RDA Nos esperaban que uniéramos fuerzas con los navi Pero hay RDA para dar y tomar Todo el personal no combatiente debe dirigirse a los navi Todo el encuentro ya Repito, todo el personal no combatiente debe dirigirse a los puntos de encuentro ya La RDA ha reforzado sus filas Están luchando con uñas y dientes ¿Eso es malo? Es, es caótico No soy militar, pero creo que luchar contra navi y humanos a la vez los desconcierta Creo que deberíamos... ¡Suelos y ganadores! Alma ¿Hola? ¿Va todo bien? Disculpa Estamos bien por poco Avísame si ves algún rastro de jardín Comida Vale, no necesito botiquín Esto Para al menos esta misión no es tan repetitiva como las otras Esta me está gustando En el gas natural para separar sus compuestos y producir fluido de extracción En esas tuberías la presión será enorme ¿Cómo lo llama Alma? ¿Talón de Aquiles? Talón de Aquiles Su punto débil Eh, a ver Uh, dos llaves A ver, eso es por intentar ir tan rápido No, no voy a llegar, ¿no? Llegué Sí, sí, llegué Escopeta demoledora 140 de daño Mejor que la de 110 que tengo ahora Infliges un 15% más de daño En el siguiente ataque Tras alcanzar un punto débil Y además te da un 15% más de daño en puntos débiles O sea que esta me la quedo Hola, azul No sé cómo lo has hecho para entrar Pero sí sé cómo vas a salir ¿De qué pasa? ¡Se hemos atrapado! ¿Sois tres? ¡Se puso el tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Seguiles! ¡Equíres! ¡Se han atrapado! ¡Se han atrapado! ¡Está ahí! ¡Se han atrapado! ¡Se han atrapado! ¡No me voy a quedar! ¡No me voy a venir! ¡No me voy a quedar! ¡No, no, no! ¡No he perdido de igual! Sobreviví a la emboscada. Ah, ahí queda uno, aquí otro y aquí otro. Vale, no había aquí para curarse mi botiquín. Aquí. El que acabo de usar, ya está. Tengo a mis amigos, ancestros y a Eigua. Llega hasta la sala de procesamiento B de la planta extractora. Sala de procesamiento B. Por ahí no puedo entrar, ¿verdad? O se va a abrir y va a salir exoesqueletos de estos. Y me van a pillar por la espalda. Ahí hay uno, dos, ahí hay otro. No son muchos. Abre. Abre. Subir aquí no sirve de nada. Ni siquiera hay una caja que pueda abrir. Aquí está. Procesamiento B. ¡No se va a no ir! ¡No se va a abrir! ¡No se va a abrir! ¡Hala, ala, que se ha liado! ¡Necesito refuerzo! ¡Fuego! ¡Regresa aquí! ¡Los deberías! A ver cómo revienta. Sabes que no puedes vencer, ¿verdad? ¡Rompe lo que quieras! ¡Lo volveremos a construir! ¡A bailar! ¡Ah, no! ¡No cargues ahora! ¡Qué rabia me da cuando hace eso! ¡A bailar! ¡Te juro que he visto algo por aquí! ¡Mierda! ¡Nasí lo consiguieron! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Madre mía! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Listo! Creo que eso es munición Vale, dice Dispara las tuberías de fluido de extracción De la planta extractora Son estos Son seis Todo es tremendo en el aire Debo ser cuidadoso Ahí hay uno y... No lo voy a creer 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 ¡Sigo su retro! Destruí las tuberías Solo quedan las de producción Pero estarán bien defendidas ¡Vuelve a matar más de la duda Vuelve a vuestro tamaño! ¡Mierda! ¡Tiene armas de fuego! ¡Ya detengo! y ahora llega hasta la sala de producción de fluido de extracción de la planta extractora y eso está no sé si tengo que seguir avanzando parece que no hay más aquí ah, por aquí ahí está la producción la instalación corre grave peligro iniciando cierre de emergencia es Hardin recuerda lo peligrosa que es están confinando la base ¿qué situación hay fuera? la RDA ha pedido apoyo aéreo tengo que irme vale, eso está cerrado hay que... ahí debería haberte metido una bala en el trap Mercer siempre te sobreestimó Hardin, retirada ya tu mercado negro ha traído a los azules a nuestra puerta lo tenía todo controlado has perdido mis instalaciones arde con ellas si quieres el helicóptero sale en 3 minutos tu hermana murió rápido tú tendrás menos suerte y ahora llega hasta la sala de producción de fluido es lo mismo todavía no he llegado a la planta Hardin se ha equivocado de clan Alma, Mercer Aquí tiene que haber algo, ¿no? Está enfadado por traer aquí a los Tesgua La obligó a replegarse Eso es excelente Cuanto más se peleen entre sí, mejor Aquí fuera también es un caos La RDA ha perdido a los atribos ¿Crees que ganaremos? Si consigues que abandonen las instalaciones, sí Estoy convencida Vale, a ver por dónde Por aquí Modificador de tobillera 13% de daño mientras montas No Espera, ¿qué era eso? No lo sé Pero este chisme acaba de vomitar muchos datos ¿Fría? Envíenlos y los pondré a la cola Hay un montón que analizar Vale, ¿y ahora qué? Me dice que utilice Esto Que no me acuerdo cómo se llama Tiene un montón de porquerías en el buzón No Eso tiene que estar dentro de qué Bueno, no sé cómo se llama El aparato este Pero todo está en verde No puedo entrar Ah, por aquí No, ese no puedo A ver, tengo que entrar ahí, creo Pero cómo Y me apunta ahí No es lo suficientemente ancho para que entre Así que así no es Eso hay que destruirlo No, creo que lo pueda destruir desde aquí No Pero desde aquí cuando se abra, sí Ya está Vale, ahora ¿Y qué puedo seguir por aquí? Ah, ahora sí Casi en la zona de producción Vale Sabrás que has llegado cuando veas la garrapata Verás que es enorme Habrá tanques más pequeños Rompe las tuberías y cierra la válvula Para que empiece a aumentar la presión No, no, no Tiene que estar por aquí Hay que disparar a las dos tuberías de la mezcladora de productos químicos 1 de la planta extractora y otras dos tuberías de la mezcladora 2 Supongo que serán estos tubos, sí Ahí está, 1 y 1, esta es mezcladora 1, mezcladora 2 Tuberías listas, ahora la válvula, ¿no? Ya, hombre Esta es la válvula Cierra la válvula de presión A de la planta extractora, será esta A por las siguientes, tuberías primero, válvula después, cuidado con el gas Vale, menos mal que está esta habitación Me muevo Vuelvo, vuelvo querido Oye, ¿dónde acaba el servicio? ¡Vamos! Falta una ¡Vamos de cierreком! ¡No! ¡Ah! ¡Qué lento! no veo nada encima está el veneno este y no tengo creo a ver no no tengo la comida esta que que durante un tiempo no te hacía nada el veneno la válvula después me recoroco vamos la válvula está ahí hay muchísimo gas la sala de control en la sala de control ahí pues estoy yendo por mal camino este no es el camino no me darás esquinazo tan fácilmente vamos a la cara no quiero que no luchar no 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 Movida Atacando el plan El objetivo está aquí No puedo ver al objetivo Aquí sigues Busca una sala de control Y activa el procedimiento de ventilación Del gas de la planta extractora Pero antes quiero librarme De estos dos Vale, ¿dónde estoy? Ahí El gas está saliendo Entonces las válvulas de emergencia están abiertas Acabo con ellas y será el fin de la garrafata Ten cuidado, la explosión será enorme Se han quemado Con la salida Con esta salida de ¿Cómo lo llamaban? Salida Válvulas de presión de la planta extractora Con ese fuego se quemaron ellos Esta luna ardería de lo lindo Esta es mi parte Vale Queda ahí uno Vale, voy a ir destruyendo las válvulas de este lado Esto no sé si están fuera No, no están fuera Y aquí no Válvulas de presión de la planta Ahí está una Debo salir de aquí Vale, ¿y eso qué es? ¿Por qué me embarca ese punto? Tal de la planta extractora Sí A ver si puedo No Sí Vale, porque hay que salir por ahí, por eso me lo estaba marcando La máquina ya no va Sí, la RDA se está replegando, los hemos repelido Pero su sombra es alargada, esta ruina vierte su veneno, no los demoremos Los compuestos, nos vemos en el campamento Vale, reúnete con Alma en el campamento de promesa del Sacru Está liberado Ah, claro, es que aquí hay más cosas Va a decir que toda esta, ah, claro, toda esta parte estaba hecha Viaje rápido Es un gran día para la resistencia Y uno fatídico para la RDA Y para los planes de caza de Gardin Venga, vamos con los demás Habla con las hermanas que están en la tienda de la promesa del Sacru ¿Y esta quién es? A comerciar Esto es lo que tengo Ah, pues mira, tiene un montón de cosas A ver Arco pesado de 222 puntos de daño Y un propulsor de lanzas de 302 Y además la lanza especial rompe blindaje Interesante Además, ¿qué tienes por aquí? Nada, nada, basura ¿Qué podría ser? Este puede ser interesante Este O son para el arco largo Que no estoy usando No bajes la guardia ahí fuera De este mundo material a Eewa En ella viven eternos Nuestros recuerdos entrelazados como las efras De un colliar de canciones Vale, alguien ha muerto, ¿no? Los Teswa han de ser el escudo de todos los hijos de Eewa Se acafaron las matanzas indiscriminadas No veo el día en que volvamos a deponer las lanzas Y beber Zank en torno al fuego Sí Cuando no oigamos el zumbido de sus máquinas en el viento No tendréis que luchar solos Porta contigo la llama de nuestra victoria De Sam Siu Que prenda fuego en infinitos corazones ¡Suscríbete al canal!